Música Desde la original fórmula expositiva de Casa Décor, desde Finxa en colaboración con el estudio 100 litros metro cuadrado, hemos creado un espacio totalmente rompedor, con una experiencia inmersiva y multisensorial que hemos denominado Global Refuge. Música Por un lado teníamos la parte conceptual desarrollada por el estudio 100 litros metro cuadrado, que teníamos que plasmar, y por otro lado teníamos la parte de nuestro trendbook y de nuestras superficies decorativas que teníamos que incorporar y representar al mismo tiempo en este espacio. Mediante la técnica del videomapping, logramos aplicar a los volúmenes las superficies de nuestro cuaderno de tendencias y al mismo tiempo logramos crear sensaciones visuales que transmitan la esencia de las tendencias que queremos representar. Música Música Hemos seguido trabajando en el análisis de las tendencias, estilos de vida, que sirven de base para desarrollar nuestras superficies decorativas, que forman parte de los espacios que habitamos. En un primer momento nos cuestionamos el futuro, adentrándonos en lo desconocido y poco a poco conectando el mundo virtual y el físico. De este tema trata nuestra primera tendencia, Wander. En nuestra segunda tendencia, Explore, adoptamos con atrevimiento el enfoque maximalista, rompiendo cualquier norma previa y celebrando con frescura y confianza las posibilidades que nos ofrece el diseño. Nuestra tercera tendencia, Máster, nos cuenta cómo a partir de las técnicas tradicionales y guiados por los más altos estándares, tratamos de superar nuestras dudas y vencer nuestros miedos. Por último, al llegar a nuestra cuarta tendencia, Reflect, estamos ya listos para despojarnos de todo aquello que es superfluo y buscamos la calma y el confort que nos aporta el diseño puro y esencial como reflejo de nosotros mismos. De esta manera hemos pasado por todos los estados del proceso creativo, desarrollando a cada paso las superficies decorativas para cada uno de nuestros temas de tendencia. Música Música Música